Bueno, Mariano, una semana así se lo comentábamos a Víctor, al final se echaba de menos el tener la sensación de la victoria, el pasar una semana de entrenamientos con una victoria, imagino que contentos, ¿no? Sí, está claro que cambia los ánimos y en este aspecto el equipo siempre ha trabajado bastante bien, al final no teníamos ese punto de competición o esa suerte o ese saber hacer y al final entrábamos en esa dinámica negativa que al final el equipo también era consciente que le dolía y ahora esta semana con esa victoria merecida se trabaja algo mejor, sí. ¿Qué partido crees frente a Málaga? ¿Vosotros a intentar hacer un buen partido fuera de casa y ante un Málaga que tiene muchas opciones, ¿no? De certificar matemáticamente el poder jugar la promoción? Bueno, sí que tiene muchas opciones y nosotros a hacer un buen partido pero vamos a ganar, ¿no? Está claro que intentaremos ir a competir y a intentar pues ganar, acabar con buenas sensaciones. Sabemos que nos espera un Málaga pues que en casa pues lo tienen en su mano y harán todo para conseguir esa victoria también y más jugando en casa. Y bueno, sabemos que es un equipo que, bueno, sobre todo el 6-0 con muchas ayudas, muy cerrado, con pocas salidas, con buena portería, tiene pocos errores tácticos, ofensivamente también se conoce muy bien, bueno, los centrales, laterales, extremos. Es un equipo que está donde está porque, bueno, trabaja muy colectivo y luego tiene buenas situaciones y será complicado, sí. Eso no sé si es más fácil poder contrarrestar o no cuando, claro, sabes que en todas las fases y en todas las posiciones tienes a jugadores que pueden mantener el nivel competitivo durante el partido. No muy alto bajo pero siempre estar en todas las zonas bien. Sí, bueno, también estuvieron aquí, estuvimos peleando a falta de 10 minutos y íbamos creo que uno abajo, no, uno abajo, un empate, no sé si íbamos a empatar. Y bueno, y un equipo que es muy sólido, que aprovecha muy bien sus recursos, que tiene mucha variedad táctica y, bueno, sí que la presión quizás la tienen ellos, ¿no? De sumar puntos para que no sé si es que también lo tienen cerca, pero va, hasta que no lo consigue, pues esa presión pues les puede también afectar. Entonces intentaremos estar dentro del partido y a ver si nos sale también un buen partido. Con la confianza que habéis adquirido después de la victoria frente a Casería y ante un equipo que rentabiliza mucho los goles, ¿cómo podéis que podáis saltar vosotros a la cancha? Bueno, intentaremos salir como deseamos siempre, ¿no? Concentrados y sobre todo trabajando en defensa para hacerles daño en el contra de David. Sabemos que es un equipo que hace mucho, no sabe bien, ¿no? Ataca muy bien, tiene pocos errores de pase, lanzan bastante bien también, con lo cual la eficacia, si no conseguimos parales, pues es difícil hacer esos goles de contraataque. Y bueno, esperamos hacer un partido completo en las cuatro frases que hablamos, ¿no? Hasta claro que para atacar su defensa tenemos que ser muy colectivos, muy generosos, de abrirlos, porque si estamos en el rostro, nos controlamos, pues se acerra muy bien y ahí es donde se hacen más fuertes. Y bueno, hacer un buen partido. Teniendo en cuenta la facilidad que tiene Málaga para meter goles, la perspectiva del partido de ahí de la que se escapó los últimos minutos, además de las cuatro fases, una de ellas muy importante va a ser el acierto de gana portería, además con el portero que tiene. Todo, hablamos siempre, bueno, de estas cuatro fases y luego si estamos en partido, pues en los detalles, ¿no? Por ejemplo, en el partido de aquí sí que tuvimos muchos errores de finalización de contraataque, en las superioridades también no supimos leerlas bien y os aprovecharon que hicieron un buen juego, muy sólidos en todas las fases y bueno, nosotros intentamos mejorar esos aspectos, ¿no? Lo que dices, hay que intentar finalizar bien, meterles gol para que no te metan esos goles de contraataque y para estar en partido. Se va deshojando un poquito la margarita, hoy otra renovación del equipo, ya son unos cuantos y puede que haya más, evidentemente. Bueno, yo intento estar centrado en lo que es la competición por lo que hemos hablado, ¿no? Con respeto a todo y a todos, ¿no? Gente que se juega, equipos contrarios también, ¿no? Que se juegan mucho y lo que hay que estar es centrado y bueno, ya habrá tiempo también de planificar, de hablar y ver un poco, pues, el futuro del equipo y del club. Es una buena noticia que Víctor continúa en Garaciela, habrá sido consensuado por todos. Sí, o sea, claro que trabajamos tanto del cuerpo técnico, del entrenador o para abajo, como del cuerpo técnico para arreglarlo. Entonces, bueno, sí que intentamos, pues, dar pasos importantes para jugadores que creemos que son muy importantes para nosotros, que han hecho una buena temporada, pues sí, a nosotros aún no será difícil, pero en ese aspecto intentaremos trabajar lo máximo posible también. Se mantiene ese bloque en el puesto de central, ¿no? Sí, obviamente. Estamos aquí, pues, con jugadores que han estado a un buen nivel y esperemos, pues, que sigan en ello. Hablando de efectivos, pero de quienes puedes contar o no para el partido de Málaga, no sé si había algún susto esta semana, si cuentas con todos. Centrado, pues, Montiel, que tenía las dudas, y Marcos, y bueno, Marcos sí que está más o menos entrenando un poco con limitaciones, y Montiel, pues, dudamos que pueda ayudar, y no sé si queda alguno, creo que ya están todos más o menos entrenándolos. Tiempo también para que pueda viajar algún chaval de la cantera, o... Bueno, eh... Pues más o menos partidos de casa igual. Sí, será muy parecido a la semana pasada, que bueno, ahí sí que González, Alejandro, Montiel no viajará seguramente, lo han entrenado toda la semana, y los demás, pues, están disponibles, sí, sí. Como has visto, esta vuelta de Fischer se le vio muy bien, el otro día había jugado ya en Sabunto. Sí, pues, lo que hablamos, que en Sabunto teníamos intención de que jugara menos, al final, pues, jugó bastante en defensa, y bueno, y lo veo muy bien, con muchas ganas, también de acabar la temporada con buenas sensaciones, porque bueno, el momento clave de la temporada, pues, no pudo ayudar por la lesión, y la verdad que lo notamos, y bueno, ahora sí que, quizás, pues, también ha sido una de las claves también de la victoria del otro día.